Hemos hablado muchas veces del tiempo geológico e incluso de las edades de la prehistoria. Ya sabéis, una manera de dividir el tiempo del pasado, tanto en base a su geología y a su fauna fósil, en el caso del tiempo geológico, como en base a las culturas humanas y a la huella material que nos han dejado. Pero nunca de las veces que hemos hablado de este tiempo geológico o de estas edades de la prehistoria y de nuestra historia cultural, nunca hemos mencionado este famoso antropoceno del que tanta gente habla. Recientemente habréis visto en las noticias que el término antropoceno ha sido, en principio, rechazado su uso por parte de la comunidad geológica. Así que hoy vamos a enterarnos un poquito de qué es esto del antropoceno, qué lugar ocupa en el tiempo geológico y por qué ha sido rechazado su uso. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de YouTube de la Fundación Palak. Y hoy, lo prometido de deuda, vamos a hablar por fin de qué es eso del antropoceno y qué ha pasado con él. Ya conociste su gran escala de tiempo geológico. En cualquier vídeo que hablamos de paleontología, empezamos a hablar del pleistoceno, del cenozoico y de todas estas eras y periodos. Y es que la escala de tiempo geológico es una herramienta fundamental para la geología y para la paleontología, para comprender la historia de nuestro planeta y de cómo la vida se ha desarrollado en él hasta llegar a la vida actual. Esta escala de tiempo geológico divide toda la existencia de la Tierra, desde la formación misma hasta la actualidad, en eones, los eones en eras, las eras en periodos. Incluso los periodos se subdividen, en épocas o en edades, por ejemplo. Esta división se basa en cambios significativos de la geología, de las propias rocas, en su contenido en fósiles y en las condiciones de la Tierra en aquel momento, que hemos podido estudiar gracias a los fósiles y a la geología. Sin embargo, en las últimas décadas ha surgido un debate, la posible inclusión de una nueva época geológica, el antropoceno, que vendría justo después de la Oroceana. Recordemos, estamos en la era cenozoica, estamos en el periodo cuaternario, que abarca diferentes épocas. Tendríamos el Pleistoceno, que termina hace unos 11.000 años aproximadamente, después vendría el Holoceno, donde tiene lugar la prehistoria más reciente y toda la historia humana, y se ha propuesto que luego pudiese aparecer el Antropoceno. El término Antropoceno fue acuñado por primera vez por parte de un químico atmosférico, Paul Krutzen, en el año 2000. Krutzen argumentó que debido a la actividad humana, y especialmente desde la Revolución Industrial, se observa un impacto tan significativo sobre la Tierra que debería ser reconocido como una nueva etapa geológica. Desde entonces el Antropoceno ha sido objeto de este debate. ¿Deberíamos incluirlo en la escala de tiempo geológico o no deberíamos incluirlo? Para establecer la inclusión del Antropoceno dentro de la escala de tiempo geológico, se requiere una evidencia muy sólida que demuestre un cambio significativo en la sedimentación. De manera que en las futuras rocas se observe este cambio que estamos viendo ya en la sedimentación actual, o desde hace poco tiempo. Este cambio debe ser comparable a eventos geológicos anteriores observables en el registro geológico. Además, investigadores a favor de este Antropoceno han propuesto algunos marcadores, poniéndolo como origen desde la Revolución Industrial, y otros apuntando su origen a partir de las pruebas de bombas nucleares en la década de 1950. De hecho, uno de los marcadores propuestos y de los más citados es el aumento en la concentración de radionucleidos en los sedimentos terrestres, especialmente el plutonio-239 y el cesio-137, que se dispersaron por todo el planeta como resultado de las pruebas de bombas nucleares a lo largo de la Guerra Fría. Estos isotopos reactivos marcarían de manera clara los nuevos estratos geológicos, y esto estaría correlacionado con la actividad humana y también con su impacto en el medio ambiente. Además de estos marcadores geológicos, los defensores de la inclusión del Antropoceno también señalan que evidentemente ha habido un impacto muy fuerte en la biosfera, la hidrosfera y la atmósfera como resultado de la actividad humana. La emergencia climática, la acidificación de los océanos, la pérdida de biodiversidad o la aparición de contaminación son algunos de estos síntomas o evidencias o consecuencias que podrían sumarse a estos marcadores geológicos del Antropoceno. Sin embargo, a pesar de que los partidarios han presentado esta propuesta de marcadores y estas evidencias, la propuesta de incluir el Antropoceno dentro de la escala de tiempo geológico ha sido finalmente rechazada en marzo de 2024 por parte de la Subcomisión de Estratigrafía del Cuaternario. Y esta decisión se basa en varios argumentos. Philip Gibbard de la Universidad de Cambridge ha señalado que la definición propuesta de Antropoceno es demasiado limitada y que algunos de los cambios ambientales causados por los humanos también pueden ser vistos en otros momentos del tiempo geológico. Jan Piotrowski, otro miembro del comité, también ha cuestionado la definición, ya que según él no tiene en cuenta otros cambios significativos que sí que ha realizado la humanidad, como por ejemplo los cambios introducidos en los ecosistemas y en la sedimentación a partir de la introducción de la ganadería y de la agricultura, que podrían considerarse parte de este inicio del impacto humano en la sedimentación y en la geología de la Tierra. Stanley Finney, secretario general de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, también ha criticado que esta propuesta del Antropoceno se ha hecho como época y no como evento, y ha sugerido que la comunidad científica o la comunidad geológica deberían proponer una designación menos formal para este evento. Y es que no debemos olvidar que en términos geológicos la presencia humana es muy reciente, y desde el inicio de la revolución industrial o de las pruebas con armas nucleares en los 50 del siglo pasado hasta hoy ha pasado un suspiro geológico. Y puede que en términos geológicos, para toda la escala de tiempo, realmente esto deba ser tratado como un evento y no necesariamente como una nueva época. De hecho hay quien incluso apunta a que todo el Holoceno no sería más que el interglacial que vino tras la última glaciación del Pleistoceno, y que en realidad deberíamos considerar que aún vivimos en el Pleistoceno. En resumen, las discusiones sobre el Antropoceno continúan, pero desde luego lo que podéis ver es que su propuesta formal ha sido rechazada por la Comisión Geológica. Y aunque pueda volver a reformularse esta propuesta, y volver a presentarse, su inclusión parece muy improbable al menos en un futuro cercano. Esto no obstante no le quita hierro al asunto del que hablábamos en el vídeo de la sexta extinción, que estamos afectando el planeta. Que podemos llevar al planeta a una nueva extinción en masa, y que nosotros mismos podríamos acabar siendo nuestras propias víctimas. Una cosa es que no se incluye al Antropoceno en la escala de tiempo geológico, y otra cosa es que hagamos de menos el efecto que estamos teniendo sobre el planeta. Y sobre eso tenemos que seguir teniendo mucho cuidado. Si os interesan estos temas, estáis de enhorabuena porque estamos preparando muchos contenidos nuevos. Recordad, para no perderos ninguno de los vídeos que estamos preparando, lo primero, suscribiros al canal si no lo acabáis todavía. Lo segundo, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones con cada vídeo nuevo. Os animamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a pasaros de vez en cuando por la página web de la Fundación Palar, donde encontraréis toda la actualidad tanto de la paleontología humana como de la arqueología. Te animamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.